¡Hey! Muy buenos amantes de las figuras y el coleccionismo, sean bienvenidos a este nuevo video para el canal. Como lo vieron en el título y en la miniatura del video, el día de hoy vamos a estar haciendo unboxing a la figura de Namor de Black Panther Wakanda Forever. Como lo podrán ver, aquí está. Que de hecho me acaba de llegar hoy, entonces... Pues sí, está bien. Y aparte vamos a hacer revisión de estas nuevas quejas, aunque ya de seguro ya lo vieron en miles de canales que ya revisaron estas quejas, pero va a ser mi... Va a ser la primera vez que yo veo una de estas cajas para ver cómo se ve y cómo se siente y todo ese rollo. Y qué mejor que empezar con Namor. Así que bueno chicos, sin nada más que decir, empecemos con este video. Y bueno chicos, como verán aquí tenemos ya la figura aquí todavía en su caja. Pero antes de sacarla quería enseñarles, no sé si otros youtubers ya lo hayan dicho, pero aún así se los diré. Y es que en la parte de atrás, ya ven que en las anteriores cajas de Marble Inn se podía leer la descripción del personaje o una ligera descripción, pero aquí ya no viene, nada más vienen las especificaciones. Pero aún así aquí viene ya que... La figura, los accesorios y la pisa buff. Y del lado derecho tenemos la buff de Atuma, que va a ser el villano de Black Panther, creo. Y aquí vienen las figuras que vienen. Y números de los que vienen aquí, que antes estaban aquí atrás. Y aquí una foto del personaje, de Namor, interpretado por Tenechi Huerta. Y también quería hacer otra comparación. Y es que las cajas están más pequeñas. Por ejemplo, aquí tengo la figura de Hawkeye. Que diga, la caja de la figura de Hawkeye. Y miren, está ligeramente más pequeña. Y no sé si es idea de vapor, que ya no tiene plástico, yo qué sé. Pero ahora están más pequeñas. Y bueno chicos, ya tenemos aquí la figura de afuera de la caja. Que la verdad es que se ve muy bien. La impresión del rostro me encantó. Ya se parece mucho a Tenechi Huerta. La verdad es que me impresionó la calidad que tiene esta figura. La verdad es que está muy genial. Como verán, esta cosa que tiene en el cuello, el collar, se le levanta. Para permitir, supongo yo, más rango de articulaciones. Ahí se descubre. Focó tantito. Ahí está. Y también estas cosas que noté cuando abrí la figura. Es que se pueden remover, por así decirlo. Pero, no sé por qué lo hicieron así. Me hubiera encantado. Me hubiera gustado más que estuvieran fijas. Para que no se pudiera mover. De hecho aquí, en la parte de un lado, ya se le estaba cayendo. Aunque me hubiera gustado también un dorado. Un dorado. No, un plástico dorado. Porque la verdad es que siento que sí le falló un poco ahí en el dorado. Pero, bueno. ¿Qué se le puede hacer? A lo mejor viene un repintado. También me encantó la parte de las alas que tienen los pies. Las chancletas que trae aquí. Como verán, ahí tiene sus zapatillas. Y aquí tenemos las alas en las zapatillas que le van a permitir ayudar a volar. O bueno, supongo yo. Porque eso es lo que se vio en el segundo trailer. Que se acaba de estrenar hace unos días. Pero está muy bien la figura, la verdad. Se ve increíble. Bueno chicos, pasando con sus articulaciones. La cabeza sube muy bien hacia arriba. También un poco hacia abajo. Sí, se mueve muy bien hacia abajo. También en los brazos. Permite levantar 90 grados perfectamente. Giro en el antebrazo. Doble en el codo. Para poder ponerlo en unas buenas poses dinámicas. La mano puede subir muy bien hacia arriba. Y muy bien hacia abajo. Está muy bien la articulación de la mano. En la articulación del abdomen. No permite bajar mucho. Pero sí puede subir un poco más. No tiene articulación aquí en la cintura. Las piernas se pueden levantar perfectamente a los 90 grados. Que la verdad esto me impresionó. También puede girar en el muslo. Y también doble en la rodilla. Aunque viene un poco yo duro en mi versión. También el pie puede flexionar perfectamente muy bien. Y puede subir muy bien. Pero aquí en la parte de aquí. No les recomiendo. También puede girar el tobillo. Pero no les recomiendo. Porque podrían dañar las alas que vienen aquí. Entonces les recomiendo que no lo giren. Aquí con los accesorios. Tenemos dos pares de manos. Un par de manos con los dedos flexionados. Y una mano con la que puede sujetar la lanza. Que viene aquí. Y un puño. Para la mano derecha. Que la verdad es que la lanza se ve muy bien. Con esos colores azules. Entonces la verdad es que me impresionó. Nada más que lo mismo digo. Siento que le faltó un poquito más de dorado. Pero la lanza está muy bien. Y por supuesto no podía faltar. El brazo izquierdo de Atuma. Que la verdad es que siento que se ve muy bien. Esta buff yo sí la quiero completar. Y ya para finalizar. Vamos a hacer una comparación. Junto a la figura de Mbaku. Que como podrán ver. La figura de Mbaku está un poquito más grande. Que esta figura. Y la verdad es que se ve muy bien. Y ahora también una comparación. Con la hermana de Pantera Negra. Shuri. Que está más grande que. Que Namor está más grande que Shuri. Y la verdad es que se ve muy bien. Ya quiero ver a Shuri con su traje de Pantera. Combatiendo contra Namor. Porque según lo que vimos en los trailers. Y la verdad es que se van a ver muy cool. Enfrentándose uno a uno. Y ya para finalizar. Con la comparación. Vamos a compararla con el mejor. Con un grande. Con Pantera Negra. Se ven muy bien los dos juntos. De hecho más de lo que yo esperaba. Se ven impresionantemente. Increíblemente geniales los dos juntos. Y me hubiera encantado ver en pantalla grande. Una pelea entre ellos dos. La verdad es que hubiera estado increíble. Y bueno chicos. Mi opinión final de esta figura. La verdad es que. Si es un 10 de 10 la figura en mi opinión. La verdad es que está muy increíble la figura. En detalles, articulaciones. Aunque me hubiera encantado una articulación mariposa. Eso hubiera estado. Eso le hubiera dado aún más plus. Pero aún así se ve muy genial. Aunque los colores dorados. Siento que no me convencen. Porque es un dorado muy plástico. Como lo ha hecho Hasbro últimamente. Con la figura de Thor. De Thor Love and Thunder. Pero aún así se ve muy cool. La verdad es que. La impresión del rostro. Se parece un montón a Tenoch Huerta. El actor que va a interpretar a Namor en esta película. Y se ven muy geniales. Cada detalle está ahí. Y se ve increíblemente. Genial. La verdad es que esta sí es un 10 de 10. Y si están. Si van a comprar la serie de Atuma. Esta no puede andar faltando en su colección. Y bueno chicos. Esa es mi opinión final de Namor. O Namor. Como le quieran decir. Ah también otro fallo es que se le caen mucho los brazaletes. Que me hubiera encantado que estuvieran pegados. Pero bueno. Pero bueno chicos. Eso fue todo en la reseña. Ahora vamos a despedir el video. Y bueno chicos. Hasta aquí el video de hoy. La verdad es que a mi me encantó la figura. Esta increíble la figura de Marvel Legends. De Namor. Y espero ponerlo por aquí. Por la sección de Wakanda. Porque realmente se va a ver increíble. Y bueno chicos. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el unboxing. Me apoyarías muchísimo. Dando un gran like a este video. Para seguir haciendo estos videos. Suscribiéndote. Si quieres ver más contenido de Marvel Legends. Figuras. Y otras cosas. Y también. Síguenme en mis otras redes sociales. Instagram, Twitter y Tik Tok. Que por allá estoy más activo. En algunas redes sociales. Y también. Comenta que te pareció la figura. Te la vas a comprar. No te la vas a comprar. Y que te pareció. Quiero leer tu opinión en los comentarios. Bueno chicos. Sin nada más que decir. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao.